... ...de la Fundación conjunta con el Málaga Club de Fútbol... ...y la Obra Social de la Caixa que siempre nos apoya... ...nos llevan ya tres años apoyando... ...agradecer sobre todo al club, a nuestros presidentes... ...la confianza no solamente en Valor Blanque Azul... ...sino en todos los proyectos que la Fundación hace... ...estamos muy orgullosos, una tercera temporada... ...acompañando de la mano al Málaga... ...estando en un sitio tan importante como en un colegio... ...rodeado de niños donde fomentamos los valores... ...que promulgamos tanto desde el Málaga como desde CaixaBank... ...compañerismo, afán de superación, fuerza de voluntad... ...así que muy, muy, muy contentos". Esa edad de disfrutar con los amigos, de ir paso a paso... ...de cuidarse, de estudiar, creo que es muy importante... ...se ha demostrado que, como ha dicho Chelsea... ...con constancia y trabajo y humildad... ...pues al final se puede llegar lejos. Le llega mucho el mensaje de Cameni, de Camacho... ...de todos los jugadores que han venido junto con las chicas... ...le llega mucho, mucho a las chicas y chicos de todos los colegios... ...pues eso, el tema de la higiene, el tema de los valores... ...el tema no al racismo. Para nosotros ver en estos tipos de actos la alegría... ...cuando entras a un auditorio de los niños... ...cuando te preguntan, sus inquietudes... ...para nosotros es volver a la infancia.